¡Oye! ¡Oye! Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un mar ¡Oye! Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca, jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ve y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un mar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un mar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo Aquí me tiene Embriagado Llorando de rabia En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene Bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un mar ¡Gracias! 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 Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento hoy Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Mariposa de amor Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa traicionera 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 Gracias por ver el video. Uh, 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 uh. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar La intentaron trasladar al mánico Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola con el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que no cierren de verdad Y hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas en la mirada Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé en qué creer Y ser mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mal No No Aquí me tiene Me tiene bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar No, 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 no No, 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 no Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Los que están matando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores ¿Dónde se pasan tus alitas ¿Dónde se pasan tus amores? Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo estoy llorando en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Y ya tu Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Soy arraba iny Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Se quedó, se quedó Sola, sola Se quedó, se quedó Con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó En el muelle de Sandra Sola, sola Se quedó Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren De verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Me metan los brazos De prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Y mi verdad Ay, Dios santo Tú eres mi verdad Tú eres la luz De mi vida Tú eres la voz Que me calma Tú eres la lluvia De mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz De mi vida Tú eres la luz Que me calma Tú eres la lluvia De mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres mi amor Tú eres la luz Gracias por ver el video. 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 Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad, ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad.